mismo objetivo, responsable y equitativo. Y este dos mil veintitrés es un año que quedará marcado en la historia del Ecuador al ser la primera vez en la que un presidente disuelve la Asamblea Nacional, acorta el periodo de su mandato y llama a nuevas elecciones a través de la muerte cruzada. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Para analizar este tema, estamos ya en contacto con el doctor César Ulloa, politólogo, para hablar sobre cómo termina el Ecuador en este dos mil veintitrés, un año lleno de convulsiones, lleno de incertidumbre, y ojalá que termine con algo de esperanza para todos los ecuatorianos. César, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, le saluda, bienvenido. No sé si podemos poner, estamos desconectados de este momento, estamos conectándonos con César Ulloa, politólogo, para hablar sobre cómo termina este dos mil veintitrés. Estamos ya en contacto en este momento. César, gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper, te saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, un paridad, salud a la audiencia, siempre con la mejor predisposición para iniciar este diálogo. Gracias, doctor Ulloa, la preocupación que creo que es de todos. Cerramos un año dos mil veintitrés lleno de convulsiones, comenzamos ya con denuncias en contra del entonces presidente Guillermo Lazo, posteriormente llegó la muerte cruzada, una asamblea nacional y un poder ejecutivo, venidos a menos con los mínimos índices de popularidad y de credibilidad por parte de los ciudadanos, y no hemos cerrado ni siquiera con un poco de mayor esperanza, que es lo que necesitamos. ¿Cómo termina este dos mil veintitrés? ¿Cuál es su lectura? Bueno, mi lectura es que ha sido un año de revelaciones de un estado de crédito, casi fallido, en el sentido de que las instituciones no dan abasto, no solo en términos de las distintivas demandas de ciudadanos, sino que la legitimidad y la credibilidad, tanto la función ejecutiva, legislativa, judicial, también la electoral y de campanita, muy venidas a menos. Ecuador es uno de los países dentro de la revisión de la medición de Latinoamérica, donde menos aceptación y credibilidad tiene la distribución, que además es del país que registra una confianza interpersonal de las más bajas de la región, es decir, la ciudadanía ya ni siquiera cree que se decide en la sociedad. Esto nos pone en un estado de carácter intensiva, porque vemos que el tejido social está completamente devastado. Quiere decir que la gente no solo desconfía ya de los políticos, de los grupos de poder, sino que la gente comience a despejar de sí mismo. Y esto nos pone en un momento de la historia republicana del Ecuador, que es muy dolorosa, porque se ha instalado la desconfianza, sumado a ello las consecuencias de la inseguridad que venieron, y vivimos prácticamente un autoconfinamiento, es decir, debemos de encerrarlo en nosotros mismos, porque no confiamos en nosotros, no salimos a la calle, por lo que puede pasar por temas de inseguridad, y preferimos prácticamente entrar a una suerte de supervivencia, en donde cada cual se salva como puede, Fausto, es un estado muy doloroso, y porque nunca el Ecuador, desde la transición a la democracia en el año 79, ha pasado por unas escenas tan dramáticas, todas las esperas, se refiere a lo cristiano, a lo político, y a lo económico. Ahora bien, este, y queriendo pensar un poco en algo de de esperanza, en algún halo de de confianza de lo que pueda ocurrir ya para este dos mil veinticuatro, no será quizá que en en este haber tocado fondo en temas de justicia, en temas de seguridad, en temas de salud, en en muchos temas, el político ni se diga, creo que en ese hemos tocado fondo todos los años, pero el haber tocado fondo, de alguna forma no despierta ciertas esperanzas o cierta intención también de la clase política, de ciertos grupos de poder para reorientar un poco la dirección de este país, me refiero por ejemplo a lo que ocurre hoy por hoy en la justicia, al menos se espera y se ha dicho que los nuevos vocales del consejo de la judicatura están en un propósito de hacer una depuración necesaria, urgente, el gobierno por su lado habla para temas de seguridad de un plan fénix que hasta ahora lo conocemos muy escuetamente, casi nulo en cuanto a sus contenidos, pero ¿no habrá una, un sacudón quizá en estos días? Bueno, la depuración del sistema de administración de justicia será posible en la medida que no haya el mayor problema que tiene el Ecuador que es el rabo de paja. Y hablo del rabo de paja porque en un editorial que había escrito el fin de semana yo decía que las primeras revelaciones sobre la base de la investigación, de las investigaciones, que es la cristalía del inicio. Es decir, estamos en un momento donde se van a comenzar a caer las máscaras y eso significa que estas revelaciones nos van a dar cuenta de la grandeza que tiene el rabo de paja, el grosor que tiene el rabo de paja y de las fibras más sensibles que puede tocar el caso metástasis. Si uno quisiera verlo desde el lado optimista, posiblemente sea que el Ecuador necesite un baño de verdad auténtico, un baño de verdad que no sea preocupado y posiblemente el caso metástasis nos lleva a foja cero, es decir, a mirarnos frente al espejo, eso significa que podamos tal vez por primera vez saber la longitud y la anchura del rabo de paja. Yo creo que si uno quiere ser optimista, creo que el Ecuador necesita un baño de verdad. Y la otra cosa que a mí me parece importante es que dentro de toda la desgracia, finalmente, el país se sostiene después del terremoto de Manta, después de la pandemia, después del asesinato a Vidalicencio, después de las elecciones de Piscuados, se sostiene porque todavía la mayoría de la población ecuatoriana, ecuatorianas son gente buena, gente generosa, gente que le endona, gente que le gusta trabajar y que no se ha dejado a milanar pese al estado de confinamiento que vivimos. Yo creo que lo que el Ecuador sigue teniendo como reserva es maravillosa, pero creo que si uno mira de forma distinta, creo que es necesario que el baño de verdad se produzca y que llegue a tocar las vidas más sensibles, porque el Ecuador tampoco puede venir con medios baños de verdad, con medias denuncias, con medias sentencias, con medios de anuncios, creo que es el momento que se llegue a las últimas consecuencias y posiblemente cuando nos miremos frente al espejo, toda la magnitud podamos tomar las medidas correctivas y plantearnos un proyecto de país distinto que al proyecto de país que hemos tenido siempre lleno de producción e infinidad y de unas élites que tampoco nos aportan en absolutamente nada. Y a propósito de estas medias tintas y estos medios anuncios, hablaba también del tema de seguridad, estamos ya varias semanas esperando algún resultado, algún contenido, alguna luz sobre el llamado Plan Fénix, vemos y escuchamos escuetas, declaraciones por parte de las autoridades de estado, ministra de gobierno y del interior, hoy por hoy tampoco tenemos designado al director del centro de inteligencia estratégica y hay aparentemente un transitar lento en en esta toma de decisiones. ¿Hay alguna salida para esto? Para el tema de la seguridad le sobrepasó en cuanto a la preocupación de los ciudadanos, a la falta de empleo, a la falta de salud inclusive, a la a la a la crisis económica y el tema de seguridad ha estado ya en primer lugar durante los últimos años, inclusive desde que se arrancó con con estas noticias de las masacres carcelarias, desde que la delincuencia organizada se ha tomado prácticamente nuestro país. ¿Hay algún optimismo allí? Yo quisiera analizar de forma que no es en el sentido de que la falta de antes, simplemente ya un estilo de comunidad de más joven, con poca experiencia en la gestión pública, y además a ello hay que sumarle que su estilo de comunicación es de un estilo opático, un estilo demasiado pragmático. Quisiera pensar que los grandes anuncios no vienen, porque posiblemente para el presidente los anuncios van de la mano con los escupados, por un lado. Y por otro lado, yo creo que en el Ecuador es difícil plantearse públicamente un plan de seguridad, porque nosotros pudimos evidenciar que horas antes de que se produzca la operativa del ETA, había un expresidente de la república anunciando que se iba a hacer el operativo. De campana, claro. Claro, y un tema de tanta sensibilidad, de tanta simplicidad, anunciar grandes medidas contra el crimen internacional organizado, contra las bandas, contra las bandas del crimen común, es bastante difícil, porque yo creo que el caso metástasis no solo pone en evidencia esta red enorme, inimaginable, porque no sabemos hasta dónde llegan los estatus, sino que yo también creo que para el presidente va a ser muy difícil hacer anuncios de seguridad cuando tiene campaneros en todas partes. Yo no creo que el tema de seguridad se lo maneje de manera tan pública, porque son cosas tan sensibles que posiblemente se agite la vispero antes de que se produzca algún resultado favorable que tenga que ver con el mismo plan. Ahora, este, y precisamente sobre eso me refería, bueno, si bien el plan como tal, el contenido de de que se demanda algo de información por parte de los medios, periodistas en general, digamos que, mirando el beneficio de la duda, hay hay algo mejor guardado, quizá hay hay una intención muy buena, contundente contra la delincuencia organizada, que no se nos está contando, pero que se está planificando y llega a ejecutarse. Pero hay otras muestras que en cambio van en paralelo con esta con esta falta de certidumbre sobre la seguridad. No hay un director del centro de inteligencia estratégica, se demoraron, se ha demorado en nombrar muchas autoridades, ha hecho cambios en autoridades en cuestión de una semana, cambió cinco gobernadores, eso nos nos lleva a pensar en cambio que no hay tal plan ni hay tal certeza respecto a las decisiones. Creo que esto evidencia el el mismo vicio que nosotros pudimos observar en el gobierno de Guillermo Lazo, es que no hay partido, no hay partidos políticos, porque el el que persigue un partido es del poder, la administración del poder, y eso requiere más o menos en el ejecutivo cerca de dos dos mil cargos por designación directa. La pregunta que yo siempre me planteo cuando les escucho a los candidatos y candidatas, ¿tienen un equipo de dos mil personas para aceptar el Estado, para que el Estado no leva, para que el Estado es muy difícil? Entonces, si no hay eso, quiero decir que no hay partidos políticos y lamentablemente pausos. Los candidatos y candidatas que tenemos son un resultado del mercadeo electoral, de la cosmetología política, y de una serie de artilugios informáticos que tratan de presudir a los electores sin partido y sin propuestas. Entonces, es lamentable lo que sucede, lo vimos ya con el gobierno anterior, pero yo quisiera ser bozo por algo que no se dice. Creo que el peor enemigo que tiene Daniel Novoes del tiempo, porque es un gobierno muy corto, que a mi modo de ver termina en octubre. ¿Por qué termina en octubre? Porque en octubre ya se produce la primaria de unos partidos, la gente va a estar nuevamente cautivada por los anuncios de quiénes van a hacer los candidatos, y es hasta octubre que el presidente tiene un margen de maniobra, y si no llega hasta octubre con resultados concretos, se le va a complicar algo que él mismo ha mencionado, que es la aspiración de revolución. Entonces, tiene en contra el tiempo y tiene en contra la carencia de un partido político. No hay partido en el gobierno. Hay figuras, no hay partido, al igual que le sucedió al expresidente Lago. Finalmente, doctor Ulloa, ¿qué ocurrirá en esta relación ejecutivo-legislativo? Es como que se niegan mutuamente, pero en las acciones se los ve juntos, se los ve al ejecutivo, y ya en la asamblea me refiero a ADN, al correísmo, al Partido Social Cristiano, se están negando todo el tiempo, pero sus acciones dicen lo contrario. Y y también este llamado pacto de la impunidad es como que cada vez toma más fuerza, aun cuando intenten desconocerlo, pero ¿esto le pasará factura el próximo año, en este dos mil veinticuatro, le pasará factura esta relación conflictiva con, o al menos comprometedora con el legislativo? Bueno, nosotros sabemos si le pasa la factura o no, cuando se produzca el llamamiento para que la gente vote en referendo el plebiscito, lo que el presidente proponga, esa va a ser la prueba después, es decir, si la gente no ve resultados, si comienza a desilusionarse por un pacto que nadie sabe el alcance, posiblemente la consulta se convierte en un efecto plebiscitario, como le pasó a Guillermo Entonces, el termómetro que tenemos, mediano plazo, los resultados de la consulta, donde se van a conversar efectivamente, si la gente rechaza este pacto, o si posiblemente la gente no le vota a favor, porque tampoco hay resultados con el enemigo mayor que tiene ahora el presidente, que se llama tiempo, y el tiempo termina en el mes de octubre, donde comenzamos ya el proceso electoral para el dos mil efe. Se viene complicado y armarse de paciencia entonces, para ver qué es lo que ocurre en este dos mil veinticuatro. Doctor Ulloa, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros en estos días un poco complicados, pero siempre nosotros con la intención de ofrecerles a nuestros oyentes la mejor información, doctor, nuevamente, gracias. Muchas gracias, una buena noche. Gracias también, ha sido el doctor César Ulloa, politólogo, hablando sobre cómo termina Ecuador en este dos mil veintitrés, la situación en temas de justicia es sin duda complicada, la justicia está en terapia intensiva, y eso es de conocimiento público, también temas de seguridad, ha reconocido el doctor Ulloa que es difícil también hacer para el gobierno anuncios de seguridad cuando hay campaneros por todas partes, esto ya ocurrió en el caso metástasis, muy posiblemente podría ocurrir más adelante, esperemos que en efecto el presidente Novoa tenga un plan, tenga una forma de ejecución de sus planes para garantizar la seguridad de los ecuatorianos, esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.